Esta chica tiene 20 años pero lleva el estilo de vida de alguien de 5 años. Ellos son Oni y Max y tienen una relación llamada D-D-L-G donde prácticamente ella hace el papel de la hija de él y él obviamente de su papá. La cosa es un poco grave con ellos porque la chica hasta tiene bobos en su habitación. Tiene muñecas, tiene dibujitos y cuando ella se porta bien él la lleva a pasear al parque. También obviamente cuando ella se porta mal él la pone de castigo a mirar la pared o a hacer cualquier cosa que nosotros pondríamos a un niño a hacer cuando se porta mal. Ellos se conocieron, me parece que en un centro donde ella trabajaba que hacían tatuaje pero lo interesante de todo es que ella no lleva mucho tiempo con ese estilo de vida de niña. Ella lo desarrolló a partir de los 17 o 18 años y fue a raíz de un video que ella vio en YouTube. Obviamente al igual que cualquier pareja ellos tienen sexo pero simplemente que ella es su niña y él es su papá. Tiene bobo, le prepara su biberón, toda una niña. Vaya cosa, ¿no?